El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, expuso las ventajas competitivas de la entidad para la inversión durante su intervención en la reunión anual de industriales 2022 convocada por la CONCAMIN. Afirmó que Yucatán representa la primera opción para la inversión nacional e internacional con un crecimiento económico del 8.1% durante el año pasado, tres puntos más que el 5.9% del crecimiento promedio nacional. Destacó que la inversión extranjera directa creció 1.331% en el primer trimestre del año, de acuerdo con la Secretaría de Economía.